La ansiedad es una respuesta fisiológica a un estado de alerta. Si me está atacando un tigre, yo necesito tener los músculos contraídos, el corazón latiendo fuerte, necesito respirar mucho aire, necesito estar listo para huir o pelear contra el tigre. Todas esas respuestas de aumento del estado de alerta son los mismos mecanismos que pasan durante la ansiedad. La diferencia es que no hay tigre. El clonazepam es como un ibuprofeno de la psiquis. Son relajantes musculares, dan un poco de sueño, por ahí ayudan a dormir, disminuyen el estado de alerta, entonces es como que bajan la ansiedad o bajan la percepción de la ansiedad y la misma generación de la ansiedad. Con el uso prolongado sí generan tolerancia, por eso tiene que estar prescripto por un médico. Generan síndromes de abstinencia cuando uno los deja de tomar. Para el largo plazo, en general no están buenos. No vendemos sin recetas. Nos damos cuenta de muchas recetas que no son válidas, son sellos por ahí truchos. Uno se da cuenta por la letra o por el recetario en el que vienen. Me parece que más frecuente que una receta trucha es ir al clínico o ir al médico de cabecera, que le decís, mira, yo tomo clonazepam hace 15 años. ¿Me hacés una receta? Y lo entiendo al médico que hace eso porque yo también le doy una receta. Si yo a la señora no le doy el clonazepam en este momento, va a tener un síndrome de abstinencia y la va a pasar mal. Entonces, para sacarla del paso a la señora, le hacés la receta por el clonazepam. ¡Suscríbete al canal!